Durante el lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles del Canal del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, afirmó que esta herramienta es un avance muy significativo que permitirá a los ciudadanos conocer el trabajo legislativo diario e interactuar de manera efectiva con sus diputados. Además comentar, hacer comentarios a través de la página del propio Canal del Congreso. De que los diputados se pongan de frente con la gente, que los diputados tomen el riesgo y tomen la responsabilidad de decir, voy a escuchar, los voy a oír y los voy a ver. Aquí hay una herramienta para que verdaderamente sepan lo que se hace, el trabajo diario, y no solamente eso, para que puedan opinar los ciudadanos. La aplicación está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS y cuenta con una serie de herramientas, como son sintonizar la señal del canal, grabar fragmentos de las transmisiones, seguir el trabajo personalizado de sus representantes, entre otras. Creo que es muy importante hoy que lleguemos a esos más de 70 millones de mexicanas y mexicanos que tienen un smartphone, a más de 90 millones que además tienen acceso a internet, que van a poder seguir el trabajo parlamentario y legislativo. Es importante avanzar en las nuevas tecnologías. La radio y la televisión tradicional se mantienen para aquellas generaciones que han seguido desde hace muchos años en estos mecanismos de comunicación y difusión, pero hoy le apostamos al futuro y le apostamos a través del uso de estas aplicaciones en los smartphones que les permiten tener el Congreso a su alcance, el Congreso en sus manos y por eso es que la aplicación para teléfonos móviles va a coadyuvar también para facilitar el conocimiento del trabajo de las y los diputados y de las y los senadores. Con información de Gustavo Ramírez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.